Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre Pesadillas para Cenar, novela escrita por José Madero Vizcaíno. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cada vez que hablamos de terror pensamos en adolescentes y adultos, pero citando una de las famosas frases de los Simpsons, ¿alguien por favor quiere pensar en los niños? ¿Por qué nunca relacionamos el terror con la infancia? Si es en la infancia, cuando más miedos tenemos, producto del desconocimiento de la vida, producto de las incertidumbres por X o Y razones. Es decir, en la infancia no entendemos muchas cosas y a veces el desconocimiento, la incertidumbre es la que nos genera miedo. Por lo tanto, ¿por qué no usar el terror como un mecanismo para explicar ciertos aspectos de la vida y por lo tanto hacer ver que el miedo sirve como un mecanismo de defensa y a su vez como un mecanismo para entender algunas situaciones de la vida? ¿Por qué hablo de la infancia y del miedo? Del terror. Muy fácil, porque Pesadillas para Cenar es una novela de terror dirigida a los niños. Pero antes de hablar de la novela, hablemos de su autor, ¿quién es José Madero Vizcaíno? José Madero Vizcaíno nació un primero de septiembre de 1980 en el estado de Nuevo León. Su nombre es conocido y reconocido y por lo tanto relacionado en el ámbito de la música, producto de que él es cantautor. Él saltó a la fama por ser la voz del grupo de rock llamado Panda, grupo que tomó un descanso indefinido en el año 2016, año en el cual inició su proyecto como solista, pero no solamente se dedica a componer y a cantar, sino también a producir discos. Pero José Madero no solamente ha incursionado en la música, muestra de ello es su podcast Dos Nombres Comunes que comparte con Andreas Osberg. Y por último, hablemos de su literatura, es decir, José Madero no solo se dedica a la música y a hablar en un podcast, sino también a escribir. Muestra de ello son los títulos Pensándolo Bien, Pensé Mal, que en esencia es una autobiografía o una crónica de la experiencia que él ha vivido en el ámbito musical. Y por el otro lado, el título Odio Odiar, que es un compendio de ensayos en donde muestra su percepción, sus argumentos, sus análisis sobre algunos aspectos de la vida. Pero aquí estamos para hablar de su novela Pesadillas para cenar. Novela que salió a la luz en el año 2018. Entonces, comencemos a hablar de esta novela. ¿De qué va la novela? Nos cuenta la historia de seis niños que, de manera misteriosa, se encuentran en un mundo raro, en un mundo desconocido, llamado mundo oscuro. La peculiaridad de este encuentro es que este se da en el ámbito de los sueños. Es decir, estos seis niños no están de manera física en el mundo real, por llamarlo así, que en este caso se le conoce como mundo color, no se encuentran ahí, sino se encuentran en el mundo onírico. Un mundo al cual fueron atraídos por una serie de monstruos y de personajes particulares. Por lo tanto, la novela consta de las aventuras de estos seis niños. Primero, por salir avantes de este mundo que todo el tiempo los está atrayendo con un fin perverso, que es quitarles su valor, eso que hace que el miedo sea rechazado y, en consecuencia, los monstruos, que son los generadores del miedo, del terror, vuelvan a dominar al mundo. Entonces, por un lado tenemos esas aventuras y, por el otro lado, tenemos la lucha constante contra el miedo y todo lo que rodea a dicho miedo. En esencia, la historia que nos cuenta José Madero está envuelta en las aventuras de cada uno de estos niños y en la lucha constante que cada uno de ellos tiene por vencer sus miedos, estos representados en los distintos monstruos que se nos van presentando. ¿Cuáles son los recursos de los que se vale José Madero a lo largo de su novela? Muy fácil. Desde mi perspectiva, José Madero se vale de dos recursos fundamentales. Por un lado, la intertextualidad. Esta novela está lleno de referencias de la larga tradición del terror. tanto en el ámbito cinematográfico como en el ámbito literario. A lo largo de las páginas, a lo largo de los capítulos de esta novela, tenemos referencias de manera directa o indirecta a personajes de la cultura terrorífica. Entiéndase Drácula, entiéndase Frankenstein, entiéndase una amplia gama de personajes del universo de Stephen King y otros tantos que podemos nosotros ver, insisto, en el cine o en la literatura. Por lo tanto, esta novela es muy útil para entender los referentes. Si nosotros partimos del hecho de que esta novela está dirigida para niños, yo puedo considerar que ese recurso de la intertextualidad es muy bueno porque va a acercar a los niños a la cultura del terror. Más allá de este mensaje, un tanto implícito de luchar contra tus miedos, estar seguro de ti mismo o segura de ti misma, todos esos elementos que componen la historia, pero también sirve como un catalizador de conocimientos de la cultura del terror. Es decir, si un niño ve en pesadillas para cenar uno de sus primeros acercamientos, si no es que el primer acercamiento al mundo del terror, conforme vaya transitando en ese mundo, va a ir viendo que en esa novela que leyó en su infancia había muchos referentes de la larga tradición del terror. Pero recordemos que muchas veces la literatura infantil no es leída de manera directa por los niños, sino por sus padres, sus abuelos, sus hermanos mayores. Entonces, pensemos en esa persona. Si el padre, abuelo, hermano, tío o adulto que le está leyendo al niño, también va a entender esos referentes y en consecuencia va a valorar la novela. Y a su vez, si ese adulto no es un conocedor de la tradición del terror, a partir de esta novela puede ir acercándose, porque ese aspecto de la intertextualidad es fundamental, es para mí el mejor recurso del que se valió José Madero en el momento de escribir su novela. ¿Por qué? Porque nos adentra a los miedos de épocas pasadas. Es decir, el miedo es algo inherente de los humanos. Por lo tanto, la cultura del terror, la cultura del miedo, no viene de la nada, sino de esa larga tradición y de esa característica inherente en los humanos. Por lo tanto, esta novela y principalmente este recurso de la intertextualidad es lo que yo más destaco de este título. Y el segundo recurso que quiero destacar de esta novela son las descripciones. Aquellos que conocemos la obra y un poco de la vida, por decirlo así, de José Madero, sabemos que es un ferviente admirador, no sólo de las películas de terror, no sólo de la literatura de terror, que lo evidencia de muy buena manera en el anterior recurso que es la intertextualidad, sino que él es un ferviente seguidor de la obra de Stephen King, quien se caracteriza por ser un escritor que nos envuelve en su universo, nos envuelve en esos elementos que van a crear una cotidianidad que de repente va a ser rota por entes, por situaciones o por algo que nos genere miedo, que nos genere horror, que nos genere terror y en consecuencia suspenso. Este recurso también es empleado por José Madero. En los primeros capítulos de su novela conocemos ese ambiente, conocemos a los personajes. El inicio de cada capítulo nos va acercando a la cotidianidad de nuestros personajes principales. En consecuencia vamos conociendo esa cotidianidad, cotidianidad que se ve totalmente rota, se ve totalmente cambiada cuando nos adentramos al mundo oscuro. Ese mundo que es el contraste total de mundo color y en consecuencia de la realidad y por lo tanto de la cotidianidad de nuestros personajes. Por ende, tanto la intertextualidad como la descripción son los recursos más contundentes que hacen de esta novela muy buena. Tal vez no es la obra magna, no va a trascender y va a estar de manera paralela con Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shirley y toda esa gama de grandes autores de terror. Pero esta novela a partir de estos recursos es una novela digna, es una novela totalmente recomendable. Tanto para acercarse al mundo del terror y pensando en los niños, no olvidemos eso. Alguien por favor piense en los niños, piensen que esta novela está dirigida para ellos. Porque si nosotros leemos esta novela como parte del amplio catálogo de historias de terror, obviamente esta novela no va a destacar. Pero si la entendemos como una novela dirigida a los niños, la percepción cambia. Porque los niños no son conscientes de la tradición. Ellos son conscientes de las historias, de los miedos. Tal vez no lo logran entender, no lo logran explicar, pero lo sienten, lo perciben. Y esta novela les va a ayudar a sentirse identificados con los personajes producto de la buena descripción que tiene José Madero a lo largo de sus capítulos. Y por el otro lado, por las aventuras, ese suspenso tan característico en las novelas de terror. Y otro aspecto que hay que mencionar, que yo ya no lo consideraría recurso, sino como un tópico que ejecuta de buena manera José Madero, es la infancia. Que nuestros protagonistas sean niños nos hace recordar, sí, a muchas historias de Stephen King. Podríamos mencionar el cuerpo, podríamos mencionar la famada It. Esas historias protagonizadas por niños que combaten sus miedos, que comparten sus energías, que comparten su valor en miras de un fin en común. Es decir, este aspecto heroico por parte de los niños es un tópico, sí. Pero, otra vez, si tomamos en cuenta que esta novela está dirigida para los niños, es un muy buen acercamiento, tanto para generar empatía, es decir, que el niño que está leyendo o escuchando la historia creada por José Madero se sienta identificado y, por lo tanto, sienta empatía por los personajes o por uno en particular, eso es totalmente rescatable. Y pensando en el adulto que tal vez conoce la tradición del terror, en el momento de saber que esta novela dirigida a niños hace referencias a esa tradición y, por qué no, a ese tópico de los niños peleando contra sus miedos, que a su vez salvan al mundo, es totalmente también rescatable y recomendable. Por lo tanto, yo les diría que, si a ustedes les gusta el terror, vean esta novela como un reto, por decirlo así, para saber qué tanto saben de la tradición del terror. Es decir, a lo largo de la novela, vayan buscando a los referentes, vayan buscando las momias, vayan buscando los payasos, vayan buscando a los vampiros, vayan buscando a los entes deformes, etcétera. Y a ver si saben a quién se están refiriendo, a qué personaje, a qué película, a qué autor, a qué ente creado por uno de estos autores de la tradición. Ese es el reto para alguien que ya es conocedor de la tradición terrorífica. Pero si ustedes son adolescentes o son adultos que no son tan conocedores del terror, esta novela les va a servir, al igual que a los niños, para adentrarse en ese mundo. Esta novela no es algo brutal como se ocurre con otras. Es una novela amena, es una novela que se lee bien, se lee rápido, se entiende bien. El lenguaje que usa José Madero es bastante accesible, explica algunas cosas que lo agradecen. Muchas personas que no entienden cierta referencia, a ciertos conceptos, la misma trama te lo va explicando y eso siempre se va a agradecer. Y otra vez, recordando que esta novela está dirigida para niños. Entonces, esta novela cumple a cabalidad lo que tiene que tener una obra dirigida para niños. Es decir, una historia entretenida, una historia que al final sí te genera empatía, una historia que te genera interés, pensando en los niños. Y si nosotros pensamos en el adulto que tal vez le va a leer esa historia al niño, genera esa empatía, genera ese interés a su vez. No podemos entender o equiparar la empatía de un niño con la empatía que siente un adolescente o un adulto. Pero esta novela logra concatenar ambas empatías. Es decir, el adolescente y el adulto va a sentir empatía y va a sentir interés por estos referentes, por esta intertextualidad. Y en el caso de los niños, es la empatía que va a sentir por los personajes y las aventuras que están viviendo. En conclusión, esta novela es totalmente recomendable pensando en los niños y pensando en los no tan niños. Esto sin olvidar lo que les acabo de comentar. No es una novela que va a romper paradigmas. No es una novela que se puede equiparar a la de los grandes autores. Para nada. Es una novela de formación, vamos a decir así. Para que los niños se acerquen al terror, por un lado. Y por el otro lado, para que los adultos o adolescentes confirmen su conocimiento de la tradición. Eso para mí es lo entrañable de esta novela. Logra cumplir a cabalidad esos aspectos que muchas veces son tan necesarios para quienes somos lectores. Pues bien, espero que este video y esta recomendación hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, compartan este o cualquiera de los otros videos con sus contactos y así la comunidad de YoLeo vaya creciendo más y más. A su vez, les hago la cordial invitación para que estén al pendiente de todas las redes sociales relacionadas con este canal. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles. Estamos en comunicación hasta siempre.